de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 29 de julio del 2019 ya iniciando el principio de semana y también culminando el mes de julio para entrar en agosto nos estamos acercando señores al pavo asado y los coquitos de navidad que rápido se va el tiempo, en nombre de todo el equipo de mañana gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido en materia de noticias, comentarios, análisis, entrevistas con temas tan especiales que están en la palestra nacional e internacional hoy estaremos hablando de la sangre nueva, a qué se refirió el presidente también tendremos en la sección del café caliente a Raúl Monegro, vocero del Falpo estaremos hablando de ese paro laboral para el 7 de agosto aquí en el municipio de San Francisco de Macorís y también sobre la formación de una potente onda tropical que posiblemente traiga muchas lluvias e inundaciones en nuestro territorio esto es de mañana, gracias a Telenor, Canal 10 que nos une con todo el noreste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas la ballena jorobada y el mármol al Canal 14 que nos abraza con la novia del Atlántico la ciudad de los cruceros, Puerto Plata al 41 con la olímpica ciudad de la Vega al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes Espaillat, al Canal 46 a Santiago y toda la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 en diferido usted lo puede ver a las 11 de la mañana y para todo el mundo telenor.com.do un abrazo grande a los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto yo soy Fulvio Ureña y juntos a mis compañeros Francis Rodríguez que en este momento le doy la bienvenida estaremos llevándole todas las incidencias de mañana muy buenos días Francis buenos días Julio buenos días amables televidentes agradeciéndole a Dios porque nos permite la luz de este nuevo día y pedirle que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia que nos acompañe en todo el que hacer de nuestros días gracias padre yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes también el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor este es su programa de mañana contenido repleto de información análisis entrevistas como siempre Fulvio de inmediato Francis compartir con cada uno de nuestros amigos el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que los fenómenos lo acaecido este fin de semana que hubo en algunas regiones tronadas relámpagos también algunas brisas y lluvias era provocado por una vaguada que estaba cruzando todo nuestro territorio esta tardecita remanentes de nubes que se van incrementando pueden ocurrir nuevos nuevos aguaceros en las zonas del este noreste sureste norte cordillera central y gran santo domingo para los próximos días de esta semana se espera que esta potente onda tropical que está entrando al Caribe entre por la parte oeste de nuestra isla ya que se dirige hacia el oeste y produzca muchas lluvias las temperaturas se van a mantener calurosa ingerir mucho líquidos vestir ropa ligeras colores claros y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde estas son las condiciones del tiempo de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED gracias Fulvio así podemos planificar el día de trabajo y poner atención porque cuando se anuncia una la formación de una tormenta es un proceso progresivo es decir que va en avance esperamos que no no afecte de golpe a la República Dominicana sino que se vaya diluyendo y que no tenga mucha fuerza aunque encuentra una temperatura y polvo del Sahara que parece ser que no interferirá en esto bueno va a producir mucha lluvia al entrar en zona de terreno no están condiciones muy propicias para aumentar solo un 10% en la próxima 48 horas pero ya cuando entre a la parte de llegar a la Florida puede encontrar condiciones ahí favorables y hay que darle seguimiento a su desarrollo bueno en el día de hoy amables televidentes es latente el tema político y sobre todo la situación que hoy se vive desde el PLD porque parece ser que este grupo que gobierna es un agitador un agitador porque lo hablaba Juan Bos el gobierno el estado no puede ser un ente agitador porque la población se inquieta la población se malea pero el panorama político en el PLD y sobre todo después del anuncio como quien dice si yo no voy por lo menos que no seas tú se lo manda a decir a Leonel sangre nueva apunta que esa sangre nueva sea Gonzalo Castillo en el marco de la locución del presidente Medina en donde dijo no buscará reelegirse habló de la necesidad de dar pasos a sangre nueva dando paso a las especulaciones de a quienes y quien apoyaría en la interna hablamos de los delfines varios nombres surgieron entre ellos el de Gonzalo Castillo en el transcurso hay que escuchar ahí un corte de datos no creo que no hay alocución porque el fin de semana el tema nacional se centró en quien actualmente es ministro de obra pública Gonzalo Castillo llegando incluso a ser tendencia en tweet al ser cuestionado sobre posibles aspiraciones el funcionario dijo que hoy o mañana Marte hablará al país al respecto que es lo que se están creyendo y un individuo que lo único que ha sido ganar cuarto y hacerse de cuarto que no tiene vida política en el país también va a poner al país y que a esperar que él va a hablar de hoy a mañana oiga hay que tener y vivir en este país para ver el atraso político y el atraso de conciencia social que tenemos cuando damos paso a la planificación y laboratorio de un injerto como este como un injerto como este porque para ser política y ser político se requiere no solo aparentarlo sino serlo es como la mujer del César ¿verdad? entonces ¿hasta dónde hemos reducido el debate? ahora con simplemente Twitter publicidad y unas bocinas pagadas hablando de las virtudes del que paga hablando de las virtudes del que paga les digo a los demás delfines se dan cuenta como los engañó Danilo Medina porque no era cierto que ustedes eran posibles armadores de una posible sangre nueva porque ni él le dio paso en el momento hasta que habló pero ahora le define muy claramente el que menos estaba en eso precisamente Francia esos alfiles o delfines le solicitaron al comité político que se reuniera y ya se van a reunir a solicitud de esos precandidatos puesto que el 10 de agosto en esa reunión que se va a hacer el comité central que es la reunión del comité central el 10 de agosto ahí se va a completar el listado de las candidaturas porque en la junta hay que depositarlo el 22 como fecha límite pero fíjate Fulvio esta construcción esta construcción de un posible candidato o delfín de Danilo que no tiene el tiempo ni la ni el lideracto para definir porque se demostró ahora que mientras tienen la chequera es de quien detrás de quien se va hay una población que está consciente y está acorde con lo que yo dije el martes pasado que fue no le creo nada y está latente los aires de reforma apareció Hipólito Mejía que no sé qué favor le hace a Danilo pero tampoco sé qué hace en política cuando hace tanto daño a su propio partido un tema cerrado lo abrió otra vez donde un tema cerrado lo abre y la gente empieza a ver como posible si Hipólito lo dijo o si un sector lo ve viable porque lo dijo Kiki Antun que aparece en el escenario totalmente distante del debate primario ahora aparece con un arrebato de querer facilitarle para habilitar al presidente y está sociabilizando para eso si abren el escenario es tan grave o mayor abrir el escenario de una posible reforma en este momento que causará daños irreversibles a la República Dominicana o que nos costará mucho tiempo volver al carril Francis porque constitución violentada de ánimo e interés porque cuentan con uno de los órganos que establece la constitución que lo puede propiciar el tema sería Fulvio que la necesidad de reforma sea la misma que mantuvo en vilo a este país puesto aquí habría que cerrarlo porque no hay razón política para que eso suceda Francis apuntando a sangre nueva que apunta a Gonzalo Castillo el hombre que ha tenido que ver con la mayoría de los proyectos de Odebrecht que no ha dado respuesta la mayoría no todos porque él ha sido ministro en los dos periodos y Odebrecht activamente desde 2012 a la fecha hasta hoy estaba gravitando Odebrecht Díaz Rúa tenía también su parte pero eso es de atrás si pero yo menciono todo ¿tú sabes quién es Díaz Rúa porque eso es lo que no quieren admitir se lo achacan a Leonel pero Leonel ¿con quién debía de gobernar? no con su ministro con los miembros tú le quitas a la sangre nueva que ahora aparece pero el el grosario es decir las fotos le quitas a los dos injertos Gonzalo y al de que era ministro de educación si a Navarro si tú le quitas esos dos injertos que son aparecidos de ahora y le pone a Leonel Fernández arriba son los mismos ministros parece como el gabinete del presidente pero no el presidente propio de él sino el presidente del partido de la liberación dominicana que es la misma estructura que ahora hablan de sangre nueva si pero vámonos al análisis donde yo quiero déjame llegar al análisis que yo quiero ir en los precandidatos que salieron delante a aquellos que invitó el presidente la primera vez tú ves a un temo que dice que es sangre nueva a a Francisco a Francisco Javier el único que ha este quebrado la lotería dos veces en el mundo en el mundo la lotería no debieran de quebrar hay mucha historia ahí detrás hay mucha historia Reinaldo el que pasó el lodo no se enlodó tampoco el de la CDE Radamés tenemos también Domínguez a Domínguez el hijo de Feli Bautista y tenemos también este a al Mocano a Amarante 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 que no le han pasado auditoría que sabemos lo que hay ahí en el Ministerio de Educación si le pasan auditoría yo no sé en lo que va a parar el país y con relación a Gonzalo Castillo que le pasen auditoría a todas las obras que él ha hecho con la billetera del pueblo dominicano para que cada pueblo dominicano pueda decir si vale la pena que sea presidente aquí en Mejorín lo quieren ver el día 7 porque él prometió dos veces o tres que ha venido el puente el puente bueno el hecho es que en toda esta gama de dirigentes de precandidato el presidente no encuentra a quien es que va a enfrentar a Leonel no lo encuentra porque porque todos juntos no tienen la aceptación no tienen los números y los números no se endosan si Danilo tiene 10 no le va a pasar 10 a Gonzalo Castillo jamás eso es lo que ellos creen los números no se endosan entonces hay un problema serio dentro del PLD o dentro de lo que es Danilo Medina para enfrentar a Leonel Fernández en el PLD hay dos líderes Danilo Medina y Leonel Fernández ahora Danilo Medina se ha propuesto que Leonel no gobierne y estas son parte de las acciones que se ven hacia afuera que se ven hacia afuera hay que ver todo lo que se está dando ahí dentro que también ha llevado eso a las bases no obstante ya Franci hoy hay muchísimos dirigentes nacionales que le están haciendo el ruedo a Leonel Fernández por el solo hecho de verse como el posible candidato del PLD y legislador diputados que están haciéndole fila también a Leonel Fernández es decir y senadores es decir que el poder se traslada que ya lo visitaron hace dos meses atrás y están llorando con un jipío el poder se traslada y muchos de ellos por estar en expedientes oscuros están siendo chantajeados y por eso no se atreven a salir del CLOS y a decirlo públicamente ahora ¿es esto lo que República Dominicana como país se merece? ¿es esto que se merece estar reciclando esta misma gente? ¿es esto lo que el país dominicano se merece? que estemos nosotros simplemente circuncribiendo a los diálogos que ellos quieren a los temas que ellos quieren y seguimos nosotros con los temas pendientes de la sociedad dominicana seguimos nosotros sin resolver nuestros problemas sociales seguimos nosotros con la carga a cuesta de pagar la deuda externa seguimos nosotros con la carga a cuesta de nuestros hijos de nuestra familia de las condiciones que hay en las calles de la inseguridad seguimos nosotros con la carga a cuesta de un presidente que en siete años ha tomado 20 mil millones millones de dólares en préstamos más que todos los presidentes juntos en la historia del país y con esto decirnos a nosotros que es el padre de la patria ahorita le dicen el benefactor de la patria ya usted no puede entrar al metro con un suéter si tiene un candidato en ese suéter lo sacan ya hay una el metro Francis tú no puedes ir ahí con una cuestión verde ni nada oye hay una hay una clara intención de magnificar un liderato que no tiene el nivel que se quieren subrogar es decir que se quieren establecer cuando yo hablaba de los delfines el viernes era claramente poniendo en comparación a los lideratos de Balaguer y Juan Bosch con el liderato de Danilo Medina tiene la estatura no de Peña Gómez no no jamás ¿eh? no jamás jamás yo creo que ellos deben de ir suavizando el escenario para poder regresar a la casa y poderse poner de acuerdo porque de lo contrario no tendrán navidad segura no habrá navidad segura y hoy con los nuevos planes para no hablar de lo que es o promover el gobierno el tema lo es al contrario lo que tú estabas diciendo recordando todos esos episodios recuerda cuando no había 9-1-1 pues yo le digo recuerda cuando aquí se podía todavía caminar y nadie te hacía nada o un motor cruzaba y no era un problema pero recuerda que cuando no había tandas extendidas y no había 4% teníamos la escuela en avance lo podemos pensar del 12 para atrás y teníamos mejores resultados que lo que tenemos ahora con la revolución educativa con las tandas extendidas con lo que llaman ellos la ¿cómo es? digital 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 la la república digital república digital lo recuerdan y todo ese toda esta inversión que se ha hecho para adjudicarse logros que no son logros porque cuando hablábamos del analfabetismo en república dominicana y quisqueya aprende contigo ¿dónde está? Julio bueno eso ha sido un fiasco lo que hay ahí es anuncios y mucho anuncio y también este ministro de obra pública Gonzalo Castillo pero yo si quiero nos ha dado mucho anuncio inclusive de un anuncio político mantuvo un anuncio político fuera de la ley de la junta central electoral que tuvo la junta que llamaron la atención y sacaron el anuncio y el anuncio se escuchaba totalmente de obras públicas de obras públicas y él dando un mensaje ¿por qué? Danilo utilizando los recursos del pueblo de su institución para hacer eso y ahora volvieron y lo pusieron y se dice que es sangre nueva y que es gente buena si la gente no le pone atención al caso de Brecht y a lo que Alicia Ortega junto a los periodistas desde Washington no en Miami donde donde el perverso desde Washington Alicia y lo señala directamente con 15 millones de dólares que haber 20 millones de dólares 20 millones de dólares y hay que investigarlo entonces esta es la sangre nueva eso es lo bueno que tiene que pena nos apena verdaderamente y tendremos que analizar en el futuro hoy la actitud de Hipólito Mejía coqueteando con producir otra nueva crisis que no bien salimos y que bueno que me dan la razón por lo que yo advertía esto es una primera etapa esto no es triunfo esta es una primera etapa porque van a seguir los intentos y de y de abusadores lambones como dijo dijo hoy a favor claro lambones todavía queriendo salvar una situación o a favor ahora que si el presidente no se le zafa a ese grupo de personas quedará muy mal parado ahora anda en esa misma bocina Francis alabando a Hipólito Mejía bueno teniendo nosotros teniendo nosotros tantos problemas sociales teniendo nosotros tantas necesidades perentorias en la sociedad dominicana fíjense el dengue casi llegando a 2000 casos de dengue de lo que dejan ver y aquí hablando tantas andeses tanto irrespeto al pueblo y tanto irrespeto a la misma constitución sinceramente tenemos que madurar como nación y tenemos que tener un discernimiento más claro que es lo que más le conviene a nuestro pueblo para nosotros alcanzar el verdadero desarrollo humano para nosotros alcanzar que ese índice de desarrollo humano les toque a cada familia y que cada familia pueda vivir con dignidad sin esperar una limosna de un político sin esperar una dádiva como lo quieren hacer aparentar algunos gobernantes nuestra nación necesita un cambio verdadero de gobernantes que expresen y entiendan que están ahí por el pueblo y para el pueblo y para servir a la nación gracias infinitas a Amado allá en la Yagüiza a su esposa Miguelina por el trato tan exquisito gracias que estuvimos por ahí compartiendo el sábado con ellos un abrazo grande a esa familia que con tanto prestigio nos brinda su amistad muchísimas gracias Amado y Miguelina Francis te mandaron saludos Amado es un estrella te mandaron saludos saludos amados en breve volvemos señores vámonos a una pausa esto es de mañana ya están listas las noticias con Vladimir Paula no se la pierdan estamos en breve de mañana de mañana gracias amables televidentes esto es lunes 29 de julio 2019 arribamos al inicio de semana laboral y esperando que Dios vea con buenos ojos nuestro pueblo nuestro país en el ámbito político pero en la sociedad misma hemos visto muchas con dolor con mucha tristeza los decesos de estos últimos días y anoche nos enteramos de un joven empresario Javier Celular que colisionó colisionó con un autobús caramba debemos poner un alto y que Dios nos acompañe y nos libre del mal que a otros les sucede ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal Francis buenos días hermano aquí presente adiós las gracias adiós las gracias y Pulvio aquí estoy hermano esperándote desesperado por tus noticias no me puedo ir sin verla Vladi sin escucharte aquí estamos gracias a Dios al todopoderoso que nos permite entrar en esta semana bendecido con su cobertura lamentando que muchas personas verdad otras personas caramba no están con nosotros como siempre hemos dicho pero ya en el ámbito local regional ampliaremos mucho más bienvenidos miren señores en el ámbito internacional marchan en Caracas Venezuela contra el imperialismo el foro de Sao Paulo denunció en el borrador de su declaración final lo que considera agresiones sistemáticas del imperialismo al tiempo que alertó acerca del desarrollo de una guerra judicial para encarcelar a los líderes políticos y sociales de izquierda en la región reconocemos la necesidad urgente de frenar las agresiones sistemáticas del imperialismo contra la soberanía la autodeterminación y la integración de nuestros pueblos dijo el grupo en el texto de su declaración final que salvó cambios de última hora será reubicado el próximo domingo por casi 500 delegados señores ahí está miren y continuando en el ámbito internacional nueva protesta violenta en Hong Kong una nueva protesta prohibida por las autoridades de Hong Kong enfrentó hoy de nuevo a manifestantes y a efectivos antidisturbios de la policía que dispararon múltiples botes de gas lacrimógeno para dispersar a la masa ahí vemos los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía de Hong Kong miren señores Frenadeco rechaza posible aumento del precio de la leche en finca reclaman los ganaderos la secretaría general del frente nacional de defensa del consumidor advirtió que sería criminal para la niñez y los envejecientes de escasos recursos el aumento del precio de la leche en finca como demandan los ganaderos Carmen María Solano entiende que elevar en un 30 pesos el litro de leche líquida condenaría a la muerte por desnutrición a muchas personas pobres y desvalidas por el producto alcanzaría un precio al detalle de 80 a 90 pesos señores así que ahí está discusión en torno a lo que podría ser el aumento en la leche miren y continuando en el ámbito nacional ministro de agricultura interviene en conflicto por agua entre productos de Valverde y Montecristi el ministro de agricultura intervino ante el conflicto que se ha generado entre los productores agropecuarios de Mao y Montecristi por la distribución de agua Omar Benítez prometió sacar de las presas Tavera y Monción un millón de metros cúbicos de agua para aumentar el caudal del río Jack del Norte para que la línea noroeste pueda abastecerse y salvar la cosecha escuchemos para atender el cultivo de arroz en la línea en Montecristi que está en riesgo hay unas 40 o 50 mil estar en riesgo hemos tomado la decisión de jugarnos en el gobierno y le vamos a aumentar un millón de metros cúbicos de agua por segundo para no dejarlo en mano sino llevarlo directo a Montecristi para que no se nos dañe o es que podemos tratar que se nos dañe lo menos posible que no se nos dañe la roca que no se nos dañe que no se nos dañe que no se nos dañe al deslizarse por la autopista del noreste específicamente en la comunidad de Platanito Arenoso en la provincia de Duarte entre las víctimas mortales habían dos mujeres así quedó el carro KIA ahí vemos las imágenes de las víctimas señores mientras los fallecidos fueron identificados como Nicarlo Faño Negenao Yocani Leonela Martínez y Mabel Gómez Luna mientras que los heridos son Miquerla Faña Genao hermana del fallecido y el conductor del vehículo identificado como Franklin Junior Tejada alias Joco se supo que los jóvenes habrían sufrido o habían salido de un bar en el municipio de Arenoso y se dirigían hacia Paraguay donde residen todos wow increíble señores impactante los accidentes de tránsito cobrando vidas fatales veamos señores lamentable muy lamentable lo que ocurre en los fines de semana y a propósito de lamentable de los accidentes de tránsito que cobran vidas de muchas personas caramba que enlutecen a las familias aquí en San Francisco de Macorís también gran pesar ha causado la muerte en la noche de ayer del empresario Javier celular este joven empresario en San Francisco de Macorís dedicado a la venta de celulares murió en un fatal accidente de tránsito ocurrido vemos las imágenes gracias a telenor.com.do en un hecho ocurrido en la próxima a la comunidad de las Guamas por allá donde le conocemos que está la estación de gas la de GLP en la curva por ahí según algunos reportes se dice que Javier en el vehículo que conducía un sonata color blanco impactó con un minibus vehículo de transporte conocido hasta el momento como de los de la voladora y inmediatamente perdió la vida tras impactar con el vehículo mirenlo ahí señores hay un video que está circulando en las redes sociales donde hay una persona que dice que él observaba el momento cuando ese vehículo se desplazaba y venía como se dice popularmente dando bandazo dentro del vehículo observamos las imágenes los videos que han estado circulando las fotografías que por favor pedimos de que esas fotos no sean difundidas de la manera como están porque eso las eran los familiares de esa persona y observamos dentro que había una botella al parecer ¿verdad? y según decía esa persona podría estar bajo los efectos del alcohol no estamos afirmándolo pero dentro había una botella lamentable muy triste esta información paz a su alma y desde aquí nos unimos nos unimos al dolor de la familia de nuestro querido amigo Javier celular así que paz a su alma caramba que lamentable como lamentable también señores otra información que nos llega a través de la policía nacional de la muerte del señor José Luis Conce Valerio de 41 años este hombre fue ultimado anoche cuando se encontraba en compañía de su esposa tras recibir un disparo en el tórax según la información y el dato que suministró su esposa la señora Angela Mercedes Faña a eso de las 9 de la mañana él se desplazaba junto a ella a bordo de una pasola próximo a una estación de gas en la salida a Tenares iban en la pasola se le quemó la luz al vehículo que conducían a la pasola se detuvieron ella le dijo no te detenga aquí en la pasola inmediatamente estaban a la oscura llegaron unos desconocidos le dijeron que le entregara el celular él se resistió y fue en ese momento entonces cuando le dispararon así que increíble señores esa información hechos tristes que acontecen los fines de semana en nuestro San Francisco de Macorís miren continuando en el ámbito local regional en Vistal Valle denuncian mal estado de calles solicitan movimiento volgario en San Francisco de Macorís se unifique ahí están y vamos a escuchar las declaraciones del presidente del consejo de desarrollo de Vistal Valle adelante mira la mayoría de las calles de Vistal Valle o no digamos la mayoría porque hay que ser serio pero una gran parte de las calles están en franco deterioro si tú vas en todo en Manhattan no hay una sola calle que sirva en El Salvador Ten y Ten las calles hay muchas que se han deteriorado y otras que no le han hecho nada nunca excepto Manhattan no hay calle prácticamente excepto Mamatingó en Vista Vista Nueva tampoco hay calle es decir que están deterioradas o mejor dicho nunca se han hecho no hay calles y las autoridades indiferentes son indiferentes tanto las autoridades nacionales llámese el gobierno como el municipio en el municipio tenemos un alcalde infuncional yo diría que esto han sido cuatro años perdidos ahí está miren señores denuncian hoyo séptico produce contaminación en sector Mamatingó miembros de la junta de vecinos del sector Mamatingó primera etapa denunciaron el hedor y contaminación que está produciendo un séptico improvisado que según sus declaraciones ha generado una plaga de moscas y varias personas se han enfermado escuchemos las declaraciones de Julián Duarte dirigente comunitario así como de Cristian Mejía propietario del séptico adelante ese hombre tiene aquí alrededor ya de ocho años y lo que ha estado dándole problema a la comunidad nosotros no hemos ido a quejar a salud pública en varias ocasiones he hablado directamente con el director del cual hablé antes de ayer y quedaron de venir ayer y no vinieron ya esto es una emergencia yo en calidad de presidente de junta de vecinos clamo para que las autoridades tomen carta en el asunto o de lo contrario esta epidemia va a seguir arropando esta comunidad ya que tenemos par de niñas internas porque no tengo más espacio donde hacer maollo porque he hecho dos o tres entonces quise hacer ese ya pasé solamente ese y no hacer maollo entiendes pero que pasa que los recursos no los he tenido a mano yo estaba haciendo al paso porque lo que lo que soy una echadilla según me va llegando yo voy comprando al paso material las señores denuncian ese hoyo increíble desconocidos roban mercancía en un colmado en el sector Manhattan personas hasta el momento no identificadas robaron toda la mercancía del colmado Marta en el sector Manhattan de Vista al Valle según las declaraciones de la propietaria así que ahí está escuchemos se aprovecharon de los truenos el agua el jueves y la noche partieron por la parte de atrás se llevaron todos 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 desde el pollo de fris hasta el pan se llevaron todos ¿dónde queda el negocio? en Vista del Valle Manhattan en la calle principal después de la suciedora Reyes Sirín ¿es la primera vez? ¿usted resulta víctima de robo? ¿la han robado en otra casa? no, me han robado ya cuatro veces pero siempre me habían robado no como ahora pero ahora sí se llevaron todos se da ahí? ¿cuándo se tomaron? cinco años ¿el valorado un conto? en su en ciento y pico porque llevaron la música se llevaron todos hasta la licuadora ¿en los robos anteriores habían identificado a quiénes entraron? nunca hemos sabido nada ni la policía me ha dado declaración ni ha agarrado a nadie ni mucho menos ahí está dejaron las mesas de billar señores porque ya ustedes saben lo que pesa quieren a menor de edad en medio de riña en centro de diversión un menor de 17 años recibió varias heridas con armas blancas en un confuso incidente en un centro de diversión nocturna de esta ciudad veamos anoche estaba yo en el tron con un amigo estaba afuera entonces el amigo mío estaba discutiendo con otro entonces yo me metí a desapartar lo que me metí a desapartar lo que me di la espalda y mucho me puso por atrás ¿pudiste reconocer a esa persona? si lo veo lo reconozco pero por el nombre no te hace eso ¿la damas tirieron a ti? y ahí fue la mía ¿cuántas heridas le dieron a la mía? ahí fue la mía le dieron una ¿por qué hora? fue como a las 12 por ahí ¿por qué vino a esa discusión? no te hace decir como yo me di cuenta ya estaban discutiendo entonces yo me metí en medio para que tú sabes ¿no siguieron? para que no siguieron entonces eso fue lo que pasó señores luego de casi dos años de espera anuncian que supuestamente iniciarán la construcción del puente o los puentes en Ugamba y Bijao así que se espera que en horas de la mañana de este lunes de hoy y de la semana próxima autoridades nacionales visiten esta ciudad para dar inicio a los trabajos para construcción del puente vehicular del sector Ugamba y de la comunidad también de Bijao la información fue ofrecida por el presidente de Franco Macorizano Unidos por el desarrollo que dijo que luego de una reunión con el gobernador a causa de los llamados a huelga también que se aproximan el funcionario acordó reunirse con el presidente y esta reunión culminó con el inicio de dichos trabajos recordamos que la promesa hecha por el presidente medida de la construcción del puente vehicular en Ugamba se produjo en el 2017 luego del pasado del paso de los huracanes María e Irma y a pesar de ellos hasta la fecha moradores de la zona continúan con la espera vamos a ver entonces señores le daremos seguimiento a esto que puede ser de gran impacto para estas comunidades en San Francisco de Macoriz presidente junta de vecinos Ugamba espera en esta ocasión si se inician los trabajos de dicho puente adelante fíjate nosotros realmente lo que esperamos es que esa obra pueda iniciar sin tropiezos y que además las personas que viven en el entorno de ese puente sean reubicadas que es lo que hemos estado solicitando hace mucho tiempo primeramente que estas personas sean reubicadas y luego que se inicie la construcción del puente porque entendemos que con esas personas estando en el entorno de ese puente será un poquito difícil que esa obra se agilice de manera que se pueda terminar lo más rápido posible porque esta comunidad necesita que ese puente esté totalmente nuevo que pueda transitar la gente de la comunidad y además que no solo sea en palabra sino que se inicie la obra que por tantos años esta comunidad ha estado solicitando ahí está señores miren un joven de 22 años murió el pasado sábado luego de que se lanzara en una piscina y se golpeara la cabeza esto ocurrió según los reportes dentro de una cabaña verdad el fallecido fue identificado como Wandy de los Santos residía en la parte alta de esta ciudad según datos ofrecido a este medio el absciso se encontraba en una cabaña turística en esta ciudad acompañado de otras personas las cuales se encuentran detenidas para fines de investigación el cadáver fue hallado flotando por las personas que se encontraban en el lugar se presume hasta el momento que el joven repito de 22 años ahí está Wandy de los Santos al lanzarse recibió un golpe en la cabeza que inmediatamente perdió la vida impactante caramba nos unimos al dolor de la familia de este joven miren el martes mañana conocerán las medidas de coerción contra raso acusado de matar a su esposa así que fue aplazada para mañana o para el martes de la próxima semana de la próxima bueno para mañana para mañana el conocimiento de la medida de coerción contra el raso de la policía nacional acusado de matar a su pareja sentimental feliz ramón de jesús está siendo acusado de ultimar a nayelin stephani magarin de medina en un hecho ocurrido en el sector pueblo nuevo en esta ciudad el pasado lunes 22 así que vamos a escuchar las declaraciones del abogado de la familia de la obsis adelante nosotros solicitamos el aplazamiento a los fines de constituirnos legalmente en contra de ese imputado que asesinó esa joven madre con dos niños uno de tres años y uno de cinco delante de ellos es un hecho más que grave donde esa pobre infeliz pierde la vida una víctima más de la violencia intrafamiliar que no sabemos hasta donde tú vas a llegar pero lamentablemente ese ciudadano le pone una almohada en el pecho y le dispara quemar ropa es un hecho sumamente grave se pierde una vida humana y nada nosotros vamos a estar preparados para hacer todo lo posible para que ese ciudadano sea condenado a 30 años ya que hay dos niños que han sufrido trauma pues ve presenciado la muerte de esa madre joven ante todo con apenas 25 años de edad es lamentable este hecho verdad la semana pasada conversábamos con el general condenaba también este hecho de feminicidio de más en mano de un agente policial que pena recordarles a todos que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilal 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que uno de agua randilal y miren esto ahora con esta nueva presentación de tu botellita en esta fundita por tan solo 5 pesitos un chin más de la cantidad que trae la botellita aquí está e innovando agua randilal la número uno que bien miren no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana tempranito Francis Fulvio es todo por el momento regreso con ustedes muchísimas gracias Vlad y feliz día a ti también y tristes si Francis empezando en el plano internacional en Puerto Rico la nueva la secretaria de justicia Wanda Vásquez no le interesa ser gobernadora y simplemente dijo que no entonces hay más problemas hay que mandar temo para allá yo digo que hay que mandar temo que tengo que ser gobernadora que partiendo de lo que es la institucionalidad lo que corresponde que ella sea que sustituya mientras se produzca una elección es libre y mira Francis pasando de Puerto Rico a Venezuela la marcha tú viste que marcha tan fría tú viste pero tú viste que marcha y Guadia y caminando como que la marcha parece que fueron obligados contra el imperialismo esta palabra la usan mucho la gente de izquierda el imperialismo miren ahí donde va El Salvador y ahí van ellos una marcha como triste como que vean vean como si fuera obligado que lo llevan muchos guardias hay ahí para militares colectivos mira mira es una situación entusiasmo es una situación difícil lo de Venezuela no no que entusiasmo es penoso lo que pasa allí tú sabes que me gustó mucho un video que vi de la protesta en Hong Kong es de mucha gente pero hay un video que que refiere el orden o disciplina que tiene los de Hong Kong mientras tenían paralizado toda la vía una ambulancia aparece y en segundo se movilizaron todos hacia un extremo al mismo tiempo dándole la preferencia y después cerraron de nuevo el camino eso solamente se da con un tanto de educación Francis este caso del precio del aumento de la leche los ganaderos reclaman aumento de la leche yo quiero que coloquen al pueblo ahí tienen 7 años que no hay modificación yo digo que en vez de aumento de la leche hay productos que los gobiernos el estado tiene que mantener la seguridad alimentaria y tiene que mantener la cadena que sea atractivo para los productores por ejemplo la leche eso no se puede dejar así solo no, no, no se puede a los productores hay que darle las condiciones tecnología de punta hay que darle las condiciones el combustible la electricidad y esas partes que sean a un precio diferente a lo que se usa en otras cosas por ejemplo en España el combustible a los productores es sin impuesto el gobierno le da combustible sin impuesto a la barrigol el gobierno le da combustible sin impuesto a los medios de transporte tú lo que dices que ¿por qué no incluir a los productores de seguridad alimentaria para garantizar la alimentación? o haga una especie de soporte subsidiario porque fíjate claro en vez de hablar de aumento de precio que le den mejores condiciones enfriar un litro de leche 4 a 4 pesos si pero te voy a dar un dato que yo dije la semana pasada cuando planteaba el problema y que se estaban reuniendo en la ciudad ganadera en Santo Domingo por protesta que no dejaran fuera que el precio tiene que estar íntimamente relacionado al poder adquisitivo de la población porque entonces recibiríamos según dice Frenadeco que estaría llegando a 80 o 90 pesos hay que dejarlo tranquilo el precio de la leche Francia eso es seguridad alimentaria los productores que están llevando la mayor consecuencia de eso el gobierno tiene que auxiliarlo con otras medidas para mantener ese precio tranquilo nosotros estamos comiendo queso holandés a un precio accesible aquí un queso guda de Holanda pero tú sabes por qué porque el estado holandés protege y subsidia a ese productor holandés que siempre los quesos holandeses han sido los mejores pero a la vez lo subsidia más allá de su territorio porque nosotros lo recibimos con subsidio aquí para que se consuma el queso holandés así es así es y son millones de kilos de importación en leche en polvo en queso holandés y en otra cosa que dicen que es leche y que no es leche es una competencia totalmente desleal por lo que tiene que venir el estado en auxilio de los productores dominicanos para mantener la seguridad alimentaria no se lleve tanto de esos empresarios que lo que le importa es importar 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 y otra noticia que está unida a eso es lo que pasa en Montecristi y Valverde Mao la escasez de lluvia la sequía que estamos pasando reduce el caudal del río Yaqui y los de Montecristi dicen que es porque los agricultores de Mao extraen todo el agua entonces hay un problema serio hay un problema serio ya se ve la lucha la distribución no ha sido objetiva entonces el ministro Omar Benítez que ustedes ven ahí dice que va a aumentar en un millón de metro en un millón de galones de agua por metro cúbico al río Yaqui para que llegue más agua desde la presa de Monción y la presa de Tavera señores pero Omar tú te estás poniendo loco porque si no hay lluvias si no hay lluvias no hay nivel de agua en las presas vamos entonces a tapar un hoyo para dejar pero será entonces con una varita mágica no es un problema nacional de sequía que hay y es un problema serio de mala distribución de agua que hay y de abuso también de algunos terratenientes que tienen los recursos conectan de forma ilegal más del 70% del agua se pierde se pierde por falta de eficiencia esperamos que esto llegue a feliz término por el bien de la producción en esa zona pero no que quede sin agua el resto claro ni se afecte la presa mira dos hechos lamentable mueren el sábado en la madrugada del domingo verdad tres personas más dos heridas ni ni carlos faña jenao yocani leonela martínez y mavel gómez luna mientras que los heridos son ni querla faña jenao hermana del fallecido y conductor y franklin junior tejada alias joco se supo que los jóvenes habían salido de un bar en municipio de arenoso esta noticia me llama poderosamente la atención primero dolor que pena porque anoche muere próximo a la entrada de la guama javier celular y que hay de común denominador alcohol francia alcohol y el mismo vehículo sonata y kia yo he visto el desplazamiento de los sonatas son muy rápidos pesan poco parece ser la gente tiene que aprender a conducirlo porque de lo contrario van a a producir muchas muertes tienen que saber que es un carro de utilidad de movilidad eh urbana no es un carro de alta gama donde usted puede tener una protección y una y usar la velocidad como si fuera eh en una pista no esto hay que ponerle atención porque he visto muchos sonatas muchos hyundai a alta velocidad compitiendo con los de de altas gamas si pero no tienen el nivel de seguridad que se requiere y la otra es señores los autobús que se desplazan en esta zona los domingos siempre van a ser un peligro porque van cargados de personas en viajes que van a Alnagua Samaná y cruzan por acá nosotros somos un punto que será resuelto en parte por la ciudad cuando se haga la la circunvalación que está parada y espero que la incluyan no le dieron recursos a la circunvalación y espero que la incluyan en las protestas que se va aicinan por aquí pero que pena que el mes de julio haya tocado sensiblemente a la empresa local porque primero Funis luego Carlos de forma accidental socio fundador de la Roy y ahora Javier celular que Dios lo lo acoja y ambos casos uno saliendo de ahí en Arenoso de un centro de bebedera a las 4 de la mañana asunto de alcohol presente el día 15 se dice que hay encontraron dentro del vehículo poste de ron también alcohol las estadísticas dicen que el 70% casi el 70% de los accidentes está provocado por la presencia de alcohol tenemos que ser responsables tenemos que cuidarnos y también cuidar a los demás y ya esas dos cosas no son compatibles no son compatibles y fíjense ustedes que seguimos con los tristes acontecimientos que vienen y paran a una pareja para que le dé el celular él se resiste y le dan un tiro no vale nada por un celular y la autoridad 911 hablando de que usted se acuerda cuando 911 no existía pero que hace el 911 con la seguridad social con la seguridad ciudadana ha reducido los atracos no ha reducido nada y para información de ustedes señores en el 18 se importaron 40 millones 254 mil 350 litros de leche se importaron 36 millones 480 mil 654 kilos de leche en polvo y se importaron 16 millones 161 mil 735 kilos de quesos así no hay productor que que suscita que suscita y sobreviva o ponemos atención al campo a nuestra propia producción seguiremos entonces interno en cuidados intensivos porque aquí hay una deuda de más del 50% del producto interno bruto y no producimos para pagar ni siquiera los intereses es a base de préstamos vamos a saludar a los amables televidentes de lo asado y belice cuanta león de salcedo dice buenos días fulby francis y nos manda una postal en el nombre de dios iniciamos este nuevo día seguro de su poder y misericordia amén gracias y belice igual para ti feliz día quile polanco nos manda esto es pasado viernes 26 presente mes se juramentó la nueva directiva de la junta de vecinos sagrado corazón de jesús de la guasarita de castillo repitiendo repitiendo el segundo periodo consecutivo en la presidencia con 88% de los votos pero quile a ti te gusta la reelección pero que que lo que pasa en todos los ámbitos que bien jose toribio secretario general sonar fría sustituta de secretario licenciado dennis cross tesorero felicitar a los moradores de la guasarita en castillo pero tienen que darle a sangre nueva no es que dice el que termina 31 57 buenos días cuando pueda dame el número de celular de vladimir ya muy bien el 14 05 pero vladir lo vi como en que salió rápido rápido y veloz buenos días hay una promoción de una presentación de watson brazo bank y le están haciendo en ese canal pueden decirme por favor donde cuando es la misma no tenemos datos todavía vamos a preguntar el 83 01 buenos días cuando es la rueda de prensa del problema de muné donde está la dama que estaba con ustedes bien el problema de muné ya usted vio lo que ha sucedido con la detención de un ex empleado que a la vez fue puesto en libertad pura y simple porque sobre él no pesan los cargos que y se tiene los temores que dice tener los que lo juzgan pero esperamos que eso se resuelva el número que termina 9587 dios le bendiga debemos más del 50% del PIB y dándole la millanada a los políticos tenemos una llamada le vamos a permitir en la entrada la llamada buenos días buenos días buen día buenos días si buen día es para que ustedes me hagan el favor ya por ahí que decirle a este muchacho del agua o el moronca tropez el de Inapa no ya moronca no está en Inapa bueno el que está ahí ahí Juan Carlos usted sabe de estar en la esquina caliente en Viseballo si cuando uno va bajando a la bajadita que va llegando en la esquina caliente que uno dobla ahí a mano derecha entrando por ahí del lado abajo del tanque del agua de Viseballo del tanque grande si ahí hay una fuga que tiene 3 días botándose agua agua pero mucha agua entonces lo importante no es eso lo importante es la parte que hace el agua lo que se necesita el agua y botándose el agua entra la necesita muchísimo el sector de plaza claro entonces eso es una fuga que yo quisiera le vamos a dar esa información inmediata a Juan Carlos y a quienes nos estén viendo de Inapa tenemos problemas con el agua mire como está la línea noroeste y mire como estamos aquí mismo que no está llegando el agua ahí en el 27 de febrero en el acto de las Javieras no hay una gota de agua y se cobra normal que vayan a resolver esa fuga en Viseballo donde está el tanque grande en la esquina caliente cerca de la esquina caliente yo voy a llamar a Juan Carlos también dice el que el ángelo de San Francisco hola buenos días quiero agregar del tema de las importaciones lo que sucede es que el gobierno le interesa que exportemos que exportemos e importemos para cobrar los aranceles e impuestos explotar al pueblo y no producir es decir que se está dejando llevar a una balanza de pago totalmente desbalanceada porque mientras menos producimos más importamos y mientras más importamos menos seguridad alimenticia y menos seguridad tenemos porque nos van a romper los intereses hay que buscar dólares hay que buscarlo bueno ahí bueno Julio ahí te mandan un mensajito de que lindo es Julio su color me encanta bueno es el negrito lindo que le dice muchísimas gracias nos manda una postal de hombres que luchan no abre bueno gracias Juan Carlos por estar en sintonía como siempre con nosotros y recordarles muchísimas gracias a todos ustedes por su whatsapp y recordarles que en L&R están de caliente Raúl Monegro vocero del falpo no se lo pierda en breve volvemos con esa interesante entrevista vamos a hablar de paro laboral y construcción de puente por ministerio en breve volvemos de mañana de mañana bueno está activo gracias gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y anda circulando algunos audios de personas que presenciaron a Javier Celular yendo de vera a vera de lado a lado en la calle conduciendo en condiciones no muy apropiadas no tenemos verdad son son informaciones que hemos obtenido y no tenemos todavía la veracidad pero si anda circulando esos audios de personas que dan testimonio que incluso lo mandaron a parar para ayudarlo y no se dejó ayudar que aparentemente aparentemente de acuerdo a estos audios estaba en estado de embriaguez que pena que pena señores que haya fallecido de esta manera un joven de aquí de San Francisco de Macorri pero vuelvo y repito los Sonatas tienen una particularidad los vehículos de mucha rapidez son y lo he visto que tienen pero la gente se va olvidando del cuidado del momento de cualquier situación previa debe de tener en cuenta que debe de llevar una velocidad que le permita sortear la suerte en cualquier momento mira Fulvio en me gustaría que este momento saludar a dos nuevos amigos que nos están mandando a no pero este ya es conocido el 73 o 38 está bien el puente de Ugambia el viejao pero el caos solo mencionan el rescate del río Jaya no se menciona el rescate del río Jaya pero tienen que rescatar ese río vijado donde los moradores tienen tubería de cloacas que caen al río ay Dios mío será lo mismo que Jaya y lo mismo pasa en Jaya entonces estamos acabando con los ríos nosotros lamentamos que no obteníamos la tabla en el momento para el momento de la entrevista y era una observación que hace el amigo televidente bueno pues llegamos al momento de Fulvio Ureña que tiene el tema central muchísimas gracias francis hoy en el tema central quiero compartir con ustedes dos temas el primero la agresividad de impuestos internos y el segundo las condiciones calamitosas que se encuentra inapa aquí en san francisco de macorris y como está la deficiencia de este servicio de agua potable voy a iniciar con el primero el asunto de los impuestos internos san francisco de macorris que es una ciudad pujante una ciudad de un comercio que dinamiza toda la región nordeste para ponerle un ejemplo aquí llegan casi 400 millones de dólares en un año por asunto de remesas si usted multiplica eso estamos hablando de cerca de 2000 de 20 mil millones de pesos cerca de 20 mil millones de pesos que llegan a la provincia de Duarte por asunto de remesas lo que es de relativa importancia es de relativa importancia y como dinamiza el comercio san francisco de macorris y el comercio de provisiones tiene su historia el comercio de los supermercados que se han abierto recientemente también explican lo dinámico que es la asociación de comerciantes los farmacéuticos los industriales la cámara de comercio en fin la feria mayorista que aquí se celebra que ahora se va a estar celebrando el 25 aniversario a partir de agosto hasta el 1 de septiembre una feria de las mejores del país donde usted puede encontrar de todo en esa feria y con relación a los últimos hechos que ocurrieron lamentable esta semana pasada está el hecho de esta prestigiosa comerciante del sector ferretero eunice cabreja y los rumores que se hablan en las calles hablan de deudas pero principalmente del asedio de impuestos internos pero que sucede hay otros comerciantes del mismo sector ferretero y de otros sectores que están en condiciones similares de asedio de impuestos internos y a veces me pregunto y por qué el silencio del sector comercio nacional por qué el silencio del sector comercio y algunos tras bastidores nos explican de esos comerciantes que ellos temen decir algo porque el gobierno inmediatamente se enfila detrás de ellos y otros son más agresivos en las expresiones y dicen que si públicamente ellos apoyan a un candidato de la oposición inmediatamente le envían impuestos internos y inician a hacerle la vida imposible y hay otros que me han dicho testimonio personal me reservo los nombres por asuntos éticos que incluso si ellos en vez de apoyar candidato de oposición apoyan al presidente Danilo Medina o a su candidato inmediatamente ese asedio de impuestos internos disminuye desaparece pasa o baja son asuntos serios asuntos delicados cuando instituciones del estado que están llamadas a ser recaudadoras fiscales de una manera de ética en iguales condiciones para todos son usados por el gobierno para presionar para chantajear al ciudadano simplemente es una realidad de la dictadura mediática que nosotros tenemos en nuestro territorio lo dan las señales lo dicen por más que lo quieran ocultar y esta institución que está llamada a hacer las recaudaciones fiscales dentro de la normalidad con toda la información y la ayuda posible al usuario y con todas las facilidades llegar a estos términos simplemente es difícil hasta de creerlo que esto pueda suceder sin embargo está sucediendo tú tienes datos de que eso sea así porque te oigo con mucha seguridad obviamente que si lo está tomando como tema porque impuestos internos tiene que realizar una labor siempre acorde a los compromisos que se arrojan por la operación comercial es lo que entendemos así debiera de ser pero tengo más de 10 testimonios de comerciantes de este pueblo que le ha pasado eso y es lamentable imagínense en el país entero y el silencio que tiene el sector comercio y el silencio que tienen los comerciantes y el silencio que tiene la asociación de comerciantes es un indicativo es un indicativo yo reniego a que que cualquiera se reniega a creer de lo que está pasando y hay una cosa ¿por qué no hablan? ¿por qué no dicen algo? ¿por qué no expresan? no se atreven la mayoría de ellos hay una llamada buenos días sí, buen día yo no me gusta utilizar los medios para para desinformar Fulvio mi amigo es un dirigente del PRM y está desinformado realmente con esa cosa de información eso no es verdad eso no es cierto que impuesto interno al contrario nosotros somos dirigentes del PLD y a nosotros también impuesto interno también asume su responsabilidad así debiera de ser yo creo que esa situación que pasó con esa prestigiosa empresaria no tiene nada que ver y a mí me conta no tiene nada que ver con impuesto interno y nosotros sabemos porque investigamos que se hizo un acuerdo de pago con esa señora y estaba pagando religiosamente sus impuestos o sea ese accidente que ella que tuvo ella no fue por esa vía yo yo subieron a mi amigo Fulvio que no se informa al pueblo y que no politice tampoco situaciones internas que no tiene que ver nada con política así debiera de ser así debiera de ser así debiera de ser y le agradezco su intervención ¿por qué? porque así debiera de ser Francis yo no estoy diciendo fíjate por eso es que te hago la pregunta y me sorprende que tú asegures porque tomar un mecanismo fiscalizado de fiscalización o de recaudación déjame decirte como mecanismo político eso es peligroso y teniendo conocimiento de que impuestos internos es una de las instituciones públicas mejor organizadas y sobre todo y sobre todo hoy muchos profesionales desean ser parte de esa institución desde cuando se hizo la transformación y se identificó y ciertamente en la noche de ayer me comentaban comerciantes que habían indagado y que apenas era irrisorio lo que era el acuerdo que tenía Eunice con impuestos internos no pongo este ejemplo por tales razones y déjeme decirle al amigo televidente que le agradezco la llamada porque yo en ningún momento estoy diciendo que impuestos internos está haciendo eso yo me resisto yo mismo a creerlo ahora hay testimonios tengo testimonios de comerciantes que han tratado de chantajearlo a partir a partir de esa vía y eso es lo que no se debe de hacer porque esa institución tiene que mantenerse independiente tiene que mantenerse bajo la ética legal y eso es lo que nosotros queremos que esta institución como toda la demás sean imparciales para todo el mundo igual y si eso está ocurriendo el sector comercio tiene que responder bueno el sector comercio tendría entonces que tomar la partida porque óyeme algo estoy viendo y hay casos tú recuerdas que yo me quejé de que todavía no tenemos respuesta a la situación que se dio con unos encapuchados allá en la colonia para que no se construyera un proyecto avícola y nadie ha dicho nada yo aspiraba que el comercio respaldara a un miembro del comercio que es esa familia Villar un ejemplo pero también cuando se trata de que hay dificultad entre comerciantes por aspecto de esta naturaleza como tú la planteas debieran de ser un tanto gremialistas o cooperativistas y no permitir que sus miembros que en un momento son prominentes y está todo el mundo con ellos así y de un momento lo abandonen ¿me entiendes? es decir que no hay tal solidaridad cuando se requiere verdaderamente que lo más versado o la institución como institución le pida cuenta si fuera el caso con el Estado o impuestos internos para evaluar cuál es la situación del comercio frente a impuestos internos y te vas a encontrar con muchas cosas porque yo como asesor comercial sé que mucho de lo que está pasando muchos comerciantes ha sido producto por la falta de pericia y de y de vigilancia de los propios asesores contables y han dejado que caigan en esa en eso de FAO como dice un amigo y tenemos que evaluarlo y ojalá que no sea así como tú lo dices ojalá pero debemos poner atención que estén utilizando y entiendo que impuestos internos hace una labor que cada quien tiene que cumplirla que estén usando esa institución para chantajear ahí es que yo me resisto eso es cuestionable vámonos a una pausa y regresamos en breve gracias por permanecer con nosotros en de mañana Julio déjame ver aquí hay un whatsapp permíteme leer este whatsapp para que no nos quedemos es de eduard hernández juego bonito buenos días a todos estaba viendo a raúl monegro hablando como siempre y diciendo nada porque ustedes los comunicadores y periodistas nunca lo han cuestionado sobre la falta de obra de este pueblo que tiene que hacer y terminar el ayuntamiento porque nunca lo han podido cuestionar nos faltó esa porque hoy día era el tema la huelga y la construcción de los puentes que dice gobernación que que iniciaría como una forma de contrarrestar la huelga como para decir ya no hay razón de hacer huelga porque ya lo estamos haciendo hoy a las 9 de la mañana es eso eduard pero ten la seguridad que en la próxima lo vamos a lo vamos a cuestionar porque ciertamente el falpo como que no tiene ninguna necesidad de las que le corresponden al ayuntamiento y hay mucha aquí tenemos también el 3157 dice buenos días cuando pueda dame el número de celular Vladimir soy empresaria y no creo que sea cierto que no que no politicen deudas a proveedores pero no a DGI información amarillista dice poncho óyeme Fulvio salió al frente una empresaria le damos el número de Vladimir en breve gracias entonces Fulvio hemos cumplido por hoy así es feliz resto de día que la pasen bien y mañana estamos en una cita obligada en de mañana de mañana ¡Suscríbete!